Enhorabuena con el Mudo Bubú. ¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a este, su segmento de A Corazón Abierto, y esto es Enhorabuena. Mi gente, yo estoy más que feliz y contenta el día de hoy. Ustedes no saben cuánto. Una de las razones, una de ellas, porque son muchas, es que hoy destroné al Mudo Bubú. ¡Wow! ¡Yo me siento bien! ¡Yo me siento espectacular en esta ciudad! No lo necesitamos, podemos hacer programas sin él, ya tú sabes, pa' afuera. Ya tú sabes, Harvey, ya te saludito. Señores, estamos activos, ya ustedes saben, invitándolos a que se suscriban, den like y activen la campanita. Eso no le quita un lado porque ustedes hagan eso, así que ya ustedes saben. Claro, ni le consumen a mi internet. Eso no le cuesta un peso a nadie. Y yo no entiendo por qué. Compartan hasta con los que ya no existen, como dice el Mudo Bubú. Así mismo, dime Raquel, tú estás como bonito, ¿está hoy? ¿Pero dónde tú vas? ¡Estoy enamorada! ¡Estoy enamorada! Nada, mi gente, hoy tenemos una invitada súper especial para nosotros porque ella hoy va a debatir temas con nosotros. Interesante, que le tenemos por ahí abajito, ya ustedes habrán visto el tema del día de hoy. Pero, hoy le vamos a presentar con ustedes, Ariadne. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Dan a tu saludito, Ariadne, ahí? Ayúdala, que tan chinebida está. No, 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 es normal, es normal. No, no, saludo para todos y me siento en confianza, no mucho, pero... Tú te sueltas, tú te sueltas. ¡Todo bien! Al paso. Nada, Ariadne, ¿qué edad tú tienes? Veinte. Veinte añitos, Ariadne. ¡Veinte años tú tienes! ¡Wow! ¡Una bebé! ¡Wow! ¿Una bebé? Soltera, casada, comprometida. Casada y comprometida. Aquí tenemos amor en todos los lados. Este es el programa del amor. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? De amor. Frommi casada como por quince años, ya tú sabes. No, Frommi. Nada, el tema para el día de hoy que tenemos primordial es... ¿Una mujer puede mantener a un hombre? ¿Cómo? ¿Qué ustedes opinan de eso, mi gente? Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Todo depende. Cuando viene a ver tú eres un mantenido y no lo sabes. Sí, a mí me mantiene. ¿Tú te mantienes? Es que tú no tienes que decir. Mi mujer me mantiene. Los blanquitos, los blanquitos, ninguno trabaja. No, no, no. A esos hombres le gustan que lo mantenga. ¿Y más? ¿Estás tú en gigoló? Sí, pero mira... Los blanquitos no trabajan. Estamos en República Dominicana, donde eso no se ve. O sea, se ve que a la mujer es que hay que mantenerla. Pero lamentablemente a mí me mantienen estando aquí en este país. Oye, guau. Es mentira que es lo que lo van a tener. Me van a mantener al caso. ¿Qué te opinas? Bueno. Yo voy a dar mi punto de vista. A mí me encantan estos temas. Me encantan. Mira, yo parezco una chapeadora. Yo parezco que no mantendría a un hombre. Pero yo no lo mantendría. Pero sí, yo ayudaría, aportaría. 50-50 en tu relación. Correcto. O 80-30. Digo, 80-20. No, si... Mira, te voy a explicar. ¿Cómo dijiste eso los otros días? Mira, cállate la boca. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Si yo estoy en una relación y el hombre consigue más que yo, obviamente no va a ser 50-50. Obviamente. Ve, si yo estoy en una relación y los dos estamos iguales económicamente, obviamente 50-50. ¿Y si a tu pareja no decía? Pero, pero, yo aporto en la relación económicamente, yo aporto. Si ya yo tengo un largo tiempo con esa persona y yo veo que esa persona fue bien conmigo, ¿por qué yo no le doy mi dinero a hombre? Ok, ok. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, tres años con una pareja y ustedes están viviendo juntos y a esa persona lo despiden y él dura año y medio sin trabajar y no consiguiendo nada, cosas de la vida que pasan, bobitos, ¿tú lo mantendrías? Sí, ahí sí, yo claro. Porque estamos viviendo, tenemos tres años. Tú dices que ustedes, tú pudieras aportar un 50-50 dependiendo de quién gane más. Dependiendo, ajá, exacto. ¿Y si eres tú la que gana más? Aporto más. Pero si tenemos una relación estable, una familia. Claro que sí. Pero de eso es que estamos hablando. Y tú, Ariadita, ¿tú mantienes hombre? Oh, yo lo mantengo. Si se lo gana. Claro también, pero otro punto. Y si vivimos juntos, porque los chulos no se mantienen tampoco. Oye, otro punto, déjame decirte otro punto también, porque depende también qué mentalidad tenga el hombre, porque hay hombres que ya se conforman y la mujer siempre va abajo, ¿me entiendes? Y la ley de la vida es que el hombre es el que suple. ¿Y por qué esa es la ley de la vida? Porque esa fue la crianza que le dieron a una de las tías. ¿Dónde lo dice? Permiso, permiso. Si yo gano más que el hombre y yo estoy aportando más y yo veo que tú te quedas ahí porque tú ves, no, déjame quedarme ahí porque ella está aportando más, déjame quedarme ahí recotado, yo le doy una pata por el culo porque usted tiene que crecer. ¿No es así? Hasta que te ponga el mismo nivel porque usted no va a abusar de mí ni yo voy a abusar de usted. Si yo estoy en el hombre y yo lo quiero, yo no abuso de usted. Por eso es que yo digo que yo no le aguanto proceso a ninguna mujer. Ya yo mi proceso lo aguanté. Si a mí que venga una mujer a enamorarme, dice que no, porque yo estoy en proceso, váyase a aguantar su proceso con otro, porque ustedes como quieran no valorar a nadie. ¿Qué aguanta un proceso? ¿Qué aguanta un proceso? Una mujer que está comenzando a vivir su vida, que aún no tiene ni siquiera una estabilidad económica, no tiene un trabajo, o sea, que está empezando. Cuando yo ya tengo mi estabilidad económica, tengo todo lo mío arreglado como para yo venir a trazar mi vida con una mujer que no está preparada. No, porque tú no la vas a trazar, tú simplemente tienes que... Ah, pero eso es lo que estoy diciendo, mi amor. Tú simplemente tienes que ayudarla, o sea, ya, porque hay que procesar. Pero tú no estás diciendo eso. Y no tienes que ayudarla económicamente, tú no tienes que darle dinero. Es que estamos errados. Tú estás diciendo que tú le das una patada por el culo a un hombre. Si yo lo veo, escucha, Jalvi, si yo estoy con una persona, ¿verdad? Y yo estoy ganando más que esa persona, y esa persona se queda así, se conforma así, o no quiere ganar más, o lo gana y no lo dice, para que yo siga gastando más y aportando más, como una ventaja, yo lo voy, y yo me doy cuenta, yo lo voy a echar patada, yo le voy a dar una patada, ¿entiendes? Pero si yo veo que el hombre es bacano, y coño, se está apurando, coño, la loca mía, déjame yo alcanzarle o pasarle, porque yo soy el hombre, ¿me entiendes? Y siempre el hombre tiene que bregar más que la mujer. Si trabajamos los dos, y él se queda sin trabajo, y yo tengo que suplir, yo suplo, pero no tampoco que se me va a regotar. Claro. Claro. También que hay relaciones que, por ejemplo, voy a dar una anécdota. Ten cuidado con lo que te voy a decir. No, voy a dar una anécdota, porque yo sí, yo sí mantuve un hombre alguna vez en mi vida, y ese es un caso, porque por eso preguntaba ya Raquel, que si esa persona trabaja, y luego te anda al trabajo, como que no suple más nada si tú lo mantendrías. Y que son casos que, por ejemplo, cuando la gente está dentro de una casa, los de fuera ven solamente lo que uno le muestra. Mira, yo te voy a decir algo. No tiene que ver solamente con el hombre. No, porque si soy yo, por ejemplo, que me despiden a mí, mi hombre me tiene que mantener. No, pero espérate, yo siendo hombre, yo siendo hombre, y a ti te despiden, tú tienes una relación, tres, cuatro, cinco años, y a ti te despiden, porque la gente se recueta, se acomoda. Y yo veo que tú te me acomodaste esos tres años, que yo no te veo el empeño. Yo te voy a votar también, porque es que la mano del hombre también es la mujer. Claro. Porque que, óyeme. Por ejemplo, también, ustedes entienden que si una mujer trabaja, y el hombre trabaja, ¿por qué la mujer solamente ya llega a ser lo oficial en la casa y el hombre no lo hace? Porque, según lo que estaba diciendo, Raquel. Ay, hay mucho que ayudan. Espérate. Todo tiene su pro y su contra. Sí. ¿Cuál? Eso es trabajo de la mujer. Porque hay mujeres que trabajan más que los... Mentira. Ah, pues entonces que la mujer que no trabaja y que te lleve toda la casa. Tú ves que es machista. Mi amor, tú te he equivocado. Claro. ¿Por qué, por qué, carajo, tú y yo estamos trabajando la misma 12, 14 horas, y llegamos a la casa, y tú te acotas y te bañas, y tengo yo que parar, dame, se la hacen y fregaste. No, espérate, 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 espérate. Eso es mentira. ¿O tú entiendes que el bomboncito tuyo tiene que trabajar y también cocinarte, fregaste, lavaste? Tú no puedes hacer... Si yo llego a la casa y yo veo que en la casa hay cosas que hacer, y mi esposa está trabajando, hay que ser consciente. Si yo tengo que hacer algo, yo lo hago. Pero tú no dijiste eso. Pero no que voy a estar... No, mi amor, es la casa de los dos. No, yo voy con Raquel. Es la casa de los dos a la misma hora, y hay que hacer, los dos podemos... Claro, claro. Es la casa de los dos lados. Luego tenemos que cuidarlos. Tú ves cómo era concepto de los monetarios, tiene que ser fitty, fitty. 50, 50, pero fregaste. Tú duermes en esa cama y tienes que arreglarla también. Tienen que evaluarse, lamentablemente, ustedes los hombres, porque no podemos tener la situación. Es la verdad, manito. Tienes que bregar. Es la verdad. Vamos con el otro tema, que esta ya me está quillando. Ay, Raquel, por ejemplo. Alvin no ayuda. Lo que pasa es que Alvin ha mantenido. Alvin tiene su sugar. Alvin es colágeno ahora mismo. Pero yo no me atendría un hombre como Alvin. No, ¿por qué? Raquel, pero ojalá tú estás conmigo. No, mi amor, ojalá yo no estar contigo jamás. ¿Por qué, Raquel? Porque no, que Alvin es blanquito. Los blanquitos no sirven para nada. Los blanquitos nada más sirven para estar comiendo. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Para mí no le gusta ni trabajar. Son unos bonitillos. Siempre viven enamorando de un regalo de mujeres. Pegan pila de cuernos. No, no bregan bien. A mí me gusta trabajar. Lo tienen... Escúchame. No, ¿cómo que soy insuperable? Ay, Dominguito. Ay, Dominguito. Te voy tan fuerte de flojito que no se te va el pajarito. A mí me gusta trabajar. Sí soy bonitillo. Ajá. No voy a exagerar, pero vivo un poquito bien. Harvin lleva punta de plátano, mi amor. Harvin lleva su cocona de plátano. Y aparte de que yo sea mantenido, yo también aporto porque a mí no me gusta abusar. A mí no me gusta abusar. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti, Raquel. Sí. Ariadne, la gringa. La gringa. De gringa no tengo nada, pero ustedes saben, mis amores. Si ustedes, si ustedes están en un nivel económico, vamos a decir que ustedes viven bien, vamos a decir que ustedes son ricas y ustedes están conociendo a una persona que no está a su nivel económico. O sea, me explico. Esa persona se enamora de ti, tú de él, y después tú te desencanta porque esa persona no está, o sea, a tu nivel. No tiene, no está a mi nivel económico. Correcto. Está peor que yo. Pero al principio, al principio tú te enamoraste de él. Pero no sabía el estado económico. No, tú sí lo sabías, pero te enamoraste de él. Pero después con el tiempo te va desencantando porque tú ves que tú solamente pones todo y él es un arrecotado, como tú dijiste ahorita. ¿Qué te opinas de ese caso? Bueno, aquí dicen que la mujer tiene que estar en la cocina. No. Bueno, yo diría que, no sé, si yo lo conozco así en olla, yo lo puedo, o sea, yo puedo ayudarlo para que él trabaje, para que él fluya también. Pero si él no se deja ayudar, hay que darle su patá por su... Claro. Porque sí. Mira, eso depende, porque mira, yo entiendo que hay personas que tú te enamoras de ellos y no importa la situación económica y tú lo que quieres es ayudarlo a avanzar. Por ejemplo, si yo tengo a mi pareja y yo tengo dinero y mi pareja quiere poner un negocio, yo lo ayudo a montar su negocio. Claro. Eso es de los dos. Y nos estamos ayudando mutuamente. Y aún así, yo soy de la gente, me dicen tan buena, tan buena y amable y amorosa, que si, por ejemplo, yo te pongo el negocio, tú y yo terminamos, yo te dejo tu negocio. No, me tienes que darme lo que yo puse. No, a mí me tienes que darme lo que yo puse. Porque si un hombre te monta un negocio y él te lo tiene que dejar y no se lleva a su parte. Es diferente. Mi amor, nosotros queremos 50, 50. Eso no es así, mira lo que pasa. Cuando un hombre está con una mujer, lo voy a decir en viceversa, que la mujer no tiene nada, el hombre tiene deseo de ayudar a la mujer, que la mujer le eche para adelante. Ahora, si es la mujer que tiene todo y el hombre no tiene nada, la mujer cree que no necesita del hombre. Sin embargo, el hombre siempre está ahí para apoyarla al 100%, aunque ella no tenga nada. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Claro. Es que mira qué es lo que sucede. Ellos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando la mujer es que lo hace, el hombre después se va, se dobla. Es muy rara vez que tú ves una mujer aguantándole el proceso al hombre y como que la mujer que doble. Pero el hombre dobla. ¿Tú sabes qué pasa mucho? Que la mujer le da todo a un hombre y el hombre se busca a otra. Es lo que te estoy diciendo. Y uno se queda como que... Entonces, ustedes son unos malagradecidos. Ustedes son tan lindos que le dan dinero, lo gastan en la otra y a la otra le dicen que de ustedes. Así la mito. Ustedes son con los géneros. Así la mito, mamacita. Se comen los huesos. Yo he visto casos de hombres. No se comen los huesos y quieren venir las otras a comer masa, a comer pechuga. Ustedes señoras que se cantan. Yo he visto casos de hombres que hasta mantienen una mujer y tienen una doble vida con familia y de todo otro lado y de los cuartos de la otra mujer que tienen atrás. Pero yo me pregunto ¿qué hacen esas mujeres? No saben en qué gata sus finanzas. Al igual, al igual. Ustedes decían mil pesos mensuales de hombres. No, que se enchulan, se enchulan en el tigre y después cuando se está yendo el enchule le abren los ojos y ya. Pero que se enchulan porque hay tigres. Lo que pasa es que hay tigres que te saben bregar. No, al igual que hay hombres que son muy bobos para darle a su mujer de su casa. ¿En qué sentido saben bregar? Tú sabes la intimidad. Ahora, mi pregunta votando ese tema es ¿ustedes cuando buscan a un extranjero ¿ustedes lo buscan por papeles o por amor? Porque nosotros tenemos un tabú bueno, no nosotros las personas americanas tienen un tabú con las mujeres dominicanas que nosotros solamente buscamos gringos por papeles por papeles Mira lo que pasa te voy a decir qué es lo que pasa con eso todo tiene su pro y su contra los gringos disfrutan de nosotros los dominicanos ellos dicen que a ellos les gusta nuestro swagger ellos dicen que el dominicano es caliente porque los gringos duran los gringos duran hasta un mes y dos meses y no le ponen la mano a su mujer entonces cuando esas mujeres vienen para acá que ven un jovencito así como yo no, que ven un negro porque no le gustan los blancos a la gringa no le gustan los blancos déjame decirte tengo experiencia con gringas así que déjame hablar porque son gringas prietas no y no es racismo entonces ella está inconsciente yo una vez me iba a casar con una gringa que ella estaba consciente de que yo me iba a casar con ella por papeles por cruzar para allá esa no era una española ahora era una gringa estate tranquila que son otras versiones entonces ella me dijo a mi claro y por la mira yo estoy claro que tú estás conmigo no porque yo te gusto por así decirlo tú estás conmigo por los papeles pero yo estoy contigo porque te estoy comiendo y me estoy aprovechando de eso entonces tú te vas a aprovechar de mi papel y yo me voy a aprovechar de ti y aquí gozamos todo bueno yo en lo personal yo no busco gringos nunca he buscado un gringo no me gustaría tener un gringo tampoco porque a mí me gusta mi dominicano los gringos yo los siento flojos no porque he tenido experiencia pero que no se bañan esa gente se bañan los sábados ellos no se bañan y en caso de que conociera un gringo no te podría decir si es por papeles o qué porque si me gusta los gringos son la relación más tóxica que tú puedes ver en esta vida yo lo que sé que las relaciones de instancia son tóxicas bastante tóxicas pero yo entiendo que hay muchas mujeres que por ejemplo buscan a un gringo por papeles y luego se enamoran porque eso se da mucho se enamoran de su hombre chalalá yo una vez estaba hablando con un puertorriqueño pero era tacaño ande si mira él me quería mudar yo vivía tú sabes cuando uno vive bien entonces él quería reducir los gastos y él quería que yo bajara mi estilo de vida y yo no mi amor ellos son abusadores también yo conozco una persona que ella tenía un gringo y él sabía todo lo que ella hacía aquí y cuando se la llevó ella la tenía como su esclava ya tú sabes uno hace tanto sacrificio con los gringos yo una vez hice un sacrificio con una gringa que lleva cumplir 60 años pero tú sabes que hay mujeres que tienen 60 años que todavía se ven duritas diache halving pues tú le dabas sus aguquitos pero déjame decirte ella no se veía joven ella se veía acabada como de 90 años toda arrugada pero la tipa la tipa es una guaguaguá por así decirlo le gustan sus menores tú eres lo que dices yo le pongo una funda y se le da blanquita se le da recalco recalco hice un sacrificio a la hora en punto que yo me fui a una cabaña con esa chica me voy a reservar el nombre o ni modo obvio todas esas Susana que tienen 60 años yo la vi a ella muy recogidita cuando yo vi que ella se quitó esa ropa y esa baila que la barriga le bajó a las rodillas wow me la pusiste difícil ahí pómela más fácil me la puse para yo poder encontrar para yo poder encontrar el material ahí abajo yo tuve que encaramarle la barriga aquí atrás ay Dios mío claro claro un sacrificio ay Lupita es un sacrificio tú no has hecho sacrificio no yo gracias al Señor bueno sí bueno sí no voy a decir que no porque uno tiene procesos en la vida pero no es de eso que estamos hablando estamos hablando de los papeles pero yo conocí a un gringo Dios mío ese hombre pasó por tanto trauma de mujeres dominicanas que ese hombre yo estaba aburrida con ese hombre cuando él llegó al piso aquí es que tenemos mala reputación porque todas las dominicanas buscan a los gringos le sacan dinero quieren papeles porque la cosa es que si tú le dices a un gringo yo te quiero y ellos dicen como que estás raro porque como tú me quieres en una semana y tú no me conoces pero las dominicanas somos tan chulas y tenemos nuestra muchas veces se desesperan también no esperan que ellos manden empiezan a pedir dejen que fluyan el que yo conocí no yo me desespero yo soy una de esas yo no puedo estar hablando no yo no puedo estar hablando mucho con una gente y no veo dinero yo me desencanto no tú ves que ustedes las mujeres son una interesada cuando a mí yo soy interesada con quien a mí no me importa y no me gusta mira cuando un hombre me gusta yo hasta vergüenza tengo que pedirle pero si usted no me gusta y usted me está hablando mucho y yo no veo que usted me regala nada claro se le pide yo le pido y si no me lo da yo no pierdo nada porque tú me gustas al que te gusta tú le quitas no tú le das no hay que me gusta yo le quito pero no abuso exactamente entiende dice ay no mi niño necesitas recortarse un de manín rastamán déjame dejarle los cuartos si yo se lo doy si me gusta el mejor manín rastamán el que pone duro claro el que pone duro afro mi señor y hablando de recortarse si el tigre tuyo te llama mami ponme 500 ponme 1000 para bajar para la peluquería ponme peluche quiero comprar unos tenis una vaina tú se lo pones pero estoy hablando del tigre tuyo claro yo se lo doy con mucho gusto claro y que mujeres son estas de hoy en día yo creo que yo no debí de nacer para estos tiempos ¿cuánto tú le has dado al marido tuyo? ¿cuál es la más grande? bueno tu marido te da tu quini tu 1000 y tu 2000 para el salón ¿verdad? no por ahí él va flojo pero él es heavy en verdad se merece que yo le bregue yo aprendo a recortar para recortar ¿cuál es la cantidad más grande que tú le has puesto en la mano? toma papi brega ah no sé no me acuerdo el hombre no limita el hombre pone carro no claro mira yo gringa y tú ¿cuál es la cantidad? mira yo tenía un novio yo se lo hacía más fácil yo aprendí a recortar déjame decir la nombre tú déjame decir la nombre tú yo aprendí a recortar para que lo tenga aquí al balbero ay Dios mío tú quieres andar en carro yo llamo al amigo mío ven que el marido mío no quiere andar a pies y le va no pero aquí hay que matarte Jesús magnífico no pero se le pone su cliente tranquila yo te mudo en mi casa pero para que no se mueva o para que o para que tú aprendes a recortar para que si yo no trabajo no tengo un cuarto como le hago tengo que aprender yo a recortar que sé para que tú no trabajes que te dé él a ti mi amor tú sabes que esto no es juego tú sabes yo te doy tú mil pesos para que te recortes no mentira yo le doy yo le doy su cuarto ¿cuál es la cantidad más grande que tú le has puesto en la mano al hombre que dice toma papi resuelve yo se hace trencita yo lo voy a peinar yo porque no me va a ir por ahí a pagar nada ¿me permites? dale mi amor yo no he puesto una cantidad yo en realidad dije una cantidad oh sí yo creo que sí pero no me acuerdo pero sí yo he aportado mucho yo he ayudado mucho yo te voy a decir una cosa a las mujeres nosotros no somos mucho de darte dinero nosotros somos mucho de gastar en ropa y un perfume y un que se yo qué es que depende de la mujer yo he tenido mujeres que yo no tengo que abrir la boca a ti te han tocado una barça de ridícula de la calle ridícula no mujeres duras de verdad que mujeres duras más tener tú por Dios Jesús yo soy de las personas que yo no sé yo no sé regalar poco ni gata poco a la de ahora que dura gracias Liz gracias a mí oye oye lo que te voy a decir si tú no me pones que sea 10 mil en esa cuenta señores yo soy cupido en ese segmento yo le agradezco a ella yo le agradezco a ella por ponérmela en mi camino en verdad ¿y de qué? dame mil pesos ahí por eso detrás de cámara no me gusta no me gusta el sonido detrás de cámara te lo doy mira yo lo voy a publicar si no me lo dé más pero también vamos a hacerlo así vamos a hacerlo fácil ¿cuál es la cantidad más grande que tú le dabas a una chica? ajá 40 mil pesos sin poner sopita eso fue no no ella quería poner un negocio de vaina de uña y le estaban haciendo falta eso y yo le puse 40 mil pesos ah no pues está bien sí bueno los hombres son que tienen las mejores mujeres montadas aquí son hombres hombres oye no pero yo le he dicho lo contrario yo le doy si se lo merece se lo doy si no no Raquel que consejo tú me le das a mujeres chapeadoras que sigan chapeando que los hombres son unos desgracios mira a los hombres no se les puede dejar nada porque los que no te lo dan a los hombres chapeadores que trabajen te lo da otra mi amor y hay hombres así bien chapeadores bien recotados bien habilidosos que trabajen que eso está bíblico los hombres tienen que trabajar para las mujeres amén digo eso lo dice la biblia eso lo dice la biblia eso lo dice la biblia no es verdad miren vamos a salir de ese tema ya porque es lo que me van a hacer que ya el siguiente tema es ¿por qué no quisiste volver a tener relaciones sexuales con una persona? muchacho pi pi espérate corte corte eso no pero está bien eso se edita ok ok ¿por qué no quisiste volver a estar en la intimidad una segunda vez con una persona? ay por preco por preco por preco es difícil un hombre que le pierda la boca ay yo te voy a cantar dos canciones tú estás bueno y bien de esto pero lo tienes chiquito por el tamaño de eso no importa no porque espérate el tamaño no importa hay tigres que tienen guineito que resuelven más que lo que tienen esos platanos pero tú me estás preguntando a mí cuál es mi mala experiencia esa fue la mala que yo tuve porque yo soy pro a decir que lo pequeño no importa sino como tú lo usas así que no es por eso pero la mala experiencia ya estuvo ¿y tú? por preco por preco ¿a qué tú le llamas preco a qué tiempo qué tiempo precocido qué tiempo duró él ni lo entró ni siquiera no, eso tenía problema no, no, no no, no qué tiempo ajá qué tiempo duró como cinco minutos o un chismal no, no no, no no, no no, no la doctora Nacimo dice que una relación completa sexual son ocho minutos entre un hombre y una mujer completa no, eso es ella que lo dice pero mira, yo no he volvido a estar con un hombre por higiene porque no lo sabe como el perro bebe agua por higiene porque no lo sabe pero también no tanto por el acto sexual sino porque habla mucho disparate como que habla mucho disparate a mí me gusta que me hables pero hay hombres que no me gusta que me hables mami, yo soy tu perro mami, ¿de quién es eso, mami? esto es tuyo, papi se supone que es tuyo usted sabe lo que es tener una persona que le pregunte de que con quién tú estabas antes de mí que se yo que se yo cuánto señores, miren eso da acos no, pero está bien de responderle eso da acos se le tiene que responder se le tiene que responder cuando pregunten eso se le tiene que responder no, señores Harvey danos consejos ahí para esta gente espérate que yo no he dado mi opinión de por qué yo no he vuelto a estar con una persona una segunda vez mira, hay polvos hay polvos que uno dice que le va a gustar pero cuando uno uno está con la persona uno desde que uno se desde que uno eyacula ya uno no quiere volver a ver a esa persona ni en pintura es verdad mira es una cosa muy desagradable muy desagradable una mujer que tenga un mal olor en su parte íntima mira es algo mira ustedes tienen que usar también desodorante íntimo diablo dios mío no, voy a hablar espérate te voy a interrumpir por qué que hablan tanto del mal olor de la mujer pero ustedes le dan un bajo le dan un bajo mira marita no, no, no yo entiendo yo siempre trato de cuidarme en esa parte a mí eh fulana tú sabes tú nunca me ha encontrado un bajito ni me lo va a encontrar porque tú sabes que el loco tuyo está clean pero no mayormente ese caso pasa en las mujeres porque la mujer no se cuida mira la mujer coge una infección hasta con una agua que ella se bañe lo que sea entonces la mujer tiene que mantener su higiene ponerse su óvulo no de cuidarse y más si usted sabe que usted va a salir con el tigre suyo claro tómalo en cuenta eso nada mi gente Ariany un placer tenerte aquí con nosotros gracias no quiero dar un consejo a la gente a esa chapeadora a la gente que termina rápido no tiene que ser chapeadora da un consejo en general los tigres recotados que trabajen y a las mujeres recotadas que sigan chapeando que sigan dándoles la nuca nada mi gente y esto fue Enhorabuena enhorabuena con el mudo enhorabuena enhorabuena enhorabuena